¿De usted? Cinco ¿Cinco años? ¿Cómo son cinco? A ver con tus deditos Ah, ya, así, ¿verdad? Cinco, cierto ¿Y estás muy contenta por celebrar tu cumpleaños con nosotros y tus amiguitos? Sí Sí, y mire una cosa, te ha traído muchos regalitos ¿Tanto de eso? ¿Ah, sí? Sí Sí, muy bien, ven por aquí mi amor Díganme una cosa, ¿qué se le canta? ¿A qué se le canta cada uno de nosotros? ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! Muy bien, vamos a ver, a la cuenta de tres, todo el mundo a cantar bien fuerte, ¿ok? A la una, a las dos y a las tres Happy Verde to you Happy Verde to you